¡Oh! No, 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 no. ¿Cómo nos brindamos? Yo quiero llamar mi hermano anónimo al paco. ¡Vamos! No me estoy aquí en un discurso. ¡Vamos! El chustrofono que está ahí, Cristo no te lo abas. Porque ya esto es vivo. Sí, sí. Esto se llama Viajando. Y dice así, lo muero. Sí, mi hermano, Dalisa, mi reina, yo te bendiga, mi amor. Te quiero. Y le hagan tu cumpleaños, espero que la hayan pagado, súper, 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 que yo te bendiga, mi amor. Te quiero. Y te duplica lo que se ve tu corazón. ¡Amén! ¡Una niña para Dalisa, porque es una niña! ¿Cómo dice? Un punto es indisciplinar, es que cuando estoy contigo no problema, se me olvida, solo dime por favor, ya. Pintante cuando estamo en cama y el sudor de los dos se combina, con el líquido que tu cuerpo derrama, hay que cambiar a cada sabana en la cama. Me encanta tus labios de miel, igual al dulce de tu piel, en fragancia Chanel, no te voy a ser infiel, sé que te va y que va a volver, y el hombre tuyo aquí lo va a tener. Ya se ha negado una aventura, que me ha abastecido de locura, que el que piensa que se pierde la gordura, más la razón de tu cintura, postura, te voy a hacer en la asignatura. ¿Quieres? Tiesta y vacilón, todavía recuerdo lo que pasó, la pasamos bien, sé que es el brazo. Tiesta y vacilón, todavía recuerdo lo que pasó, la pasamos bien, sé que es el brazo. Pero yo quiero que miหนio se ve Quisiera ¡ No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.